¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de ¿Cuál es tu huella? Hoy queremos hablar de moda responsable. ¿Sabían ustedes que la producción textil a través de los tintes de ropa, aproximadamente un 20% del agua potable a nivel mundial se ve contaminada? Y además, ¿alguna vez ustedes han preguntado cuál es la gran huella negativa que dejan al consumir distintos productos a través de aplicaciones online? Evitar el desperdicio de consumo depende básicamente de una simple acción, repensar nuestro consumo. En cierta medida yo estoy segura que todos somos un poco traperos y eso es justamente lo que tenemos que cambiar de forma responsable. Y en primer lugar lo que hay que hacer es entrar al clóset y empezar a buscar aquellas prendas que tenemos perdidas. Y puede ser que encontremos un tesoro que nos vuelva a quedar perfecto porque la moda es cíclica. Y si no, te tengo un tremendo dato. Pasemos a revisar. La reparadora nace en pandemia justamente desde aprendiendo en el taller de un amigo varios tipos de reparaciones que me enseñaron ahí. Y ahí nace como la esencia de la reparadora y luego con el tiempo ya he decidido independizarme y poner mi propio negocio en la quinta región. El proceso con cada cliente es particular. Generalmente la gente me contacta por Instagram y en Instagram más o menos yo trato de preguntarle qué prendas trae y un poco prepararme previamente. Entonces es bastante particular la reparación de cada prenda. Y eso, claro, hace las diferencias. Al menos así trabajo yo. Me gusta mantener ciertas terminaciones en formato original. Trato de respetar siempre como la confección de cada prenda. Y aquí vamos a hacer un abasto original. El abasto original es manteniendo esta terminación que es el desgasto original de los jeans. Ya entonces se traslada esta pieza acá arriba donde está indicado que tenemos que cortar. Mi abuelo era sastre, las hacía los disfraces también a mis tías. Entonces yo creo que es algo que lo he tenido siempre como muy familiarizado, muy instintivo y dentro de mí desde niña. Siempre me encantó la ropa. Entonces siempre ha sido como algo que existía dentro de mí, muy parte de mi historia. Nosotras vivimos acá dos años, casi dos años. Y vimos como esto fue evolucionando como lo que ella había aprendido. Y con el amor que lo hacía, las ganas. Porque yo la veo feliz todo el día y trabaja muchísimo. O sea, a esto hay que ponerle. Y tiene todo el apoyo a nosotros como familia porque yo creo que un independiente sin apoyo es más difícil. ¿Me entendí? Entonces a ella tiene por lo menos esto. Que le estamos todos tratando de ayudar a poner el hombro para que esto salga y no me cabe duda. Que así va a ser. Parte del negocio es ir a buscar y a dejar la ropa que le entregan para trabajar. Entonces yo cuando ella termina algo la ayudo con repartir cosas dentro de viña, reñaca, Valparaíso, donde nosotras vivimos. Hoy día por donde más trabajamos nosotros para poder captar a nuestros clientes es lareparadora.cl que es nuestro arroba en Instagram. Yo creo que aparte de buscar clientes que obviamente ha sido fundamental en mis redes sociales, sí busco también educar y también mostrar, concientizar en varios aspectos. Desde nuestro propio consumo, pero también de lo que significa el trabajo de las costureras. Muchas veces se subestima o se minimiza o se precariza el trabajo de las costureras y es súper importante que se conozca y que se valorice. O sea, por algo te estoy cobrando lo que te estoy cobrando y que la gente entienda que detrás de cada pequeña basta o cambio de cierre existe un trabajo que es mucho mayor. Y además estás agregándole un valor a tu prenda y además ayudando al planeta. O sea, ya estamos dándole a tres cosas que son fundamentales finalmente. La reparación hoy día es una alternativa viable y no crear una prenda nueva de partida por el consumo que cada prenda nueva implica. A nivel de contaminación, desde su huella de carbono y además de la cantidad de agua que se utiliza para realizar ciertas prendas. Y además de todos los desechos que estas mismas traen. Yo creo que una de las cosas fundamentales es que todos tengamos las herramientas de saber reparar. Y para mí sería un sueño poder entregar ese conocimiento y además, bueno, crecer en diferentes aspectos. Desde enseñar, desde poder darle empleo a otras personas, de tener quizás un lugar físico donde hoy día la gente de cualquier parte pueda llegar. La reparadora me ha transformado absolutamente como mujer, como profesional, como artista, como ciudadana, como un personaje, o sea, transversalmente me ha transformado de poder haber encontrado también mi lugar en esta sociedad.